Cuando pienso en ti, por la mañana, me pregunto que hace falta y creo que casi nada Un poco de comunicación, una cosa de nada Cuando pienso en ti, por la mañana, me pregunto que hace falta y creo que casi nada Un poco de comunicación, una cosa de nada Cuando pienso en ti, de madrugada, el insomnio me sabe bien, pues aún huele a ti mi almohada Porque contigo yo soy feliz, moza de nada Ven junto a mi, amor de todos los días te regalo mi canción, pues le hace falta tu armonía a mi y a mi corazón Tú y a mi, inventarás tú los días y yo Te haré el amor como aire fresco Soplaré como quieras que seas en él Cuando pienso en ti De madrugada, el insomnio me sabe bien, pues aún huele a ti mi almohada Porque contigo yo soy feliz, sin ti no soy nada Ven junto a mi, amor de todos los días te regalo mi canción, pues le hace falta tu armonía a mi y a mi corazón Junto a mi, inventarás tú los días y yo Y te haré el amor como aire fresco Soplaré como quieras que seas en él Nada, 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 nada Gracias.